Buenas tardes, me encuentro con la ciudad de Alpina Rocha y parte de los acompañantes. Están también acá el niño. ¿Qué nos hacen de favor de acompañarnos aquí a día en Puerto Vallarta, aquí en playa Tazanilla, este día viernes? Estamos aquí con bastante calor, felices, ya más tarde vamos a comer. Y vamos a continuar aquí en este lugar tan bonito, estas playas que están muy tranquilas, libres de olas. Y está bastante alegre el ambiente, muy recomendable el lugar, muy padre. Y pues encantados de servirles, por eso estamos, ¿verdad? Lo padre es que no hay olas. Y siguen divirtiendo, ¿sí? Como dice el niño, no hay olas, está muy tranquilo el mar. Hay un sol totalmente fuerte, hace bastante calor, pues eso es lo que buscamos cuando venimos a las playas. ¿Qué dice el niño? ¿Qué tal? Lo mejor que pueda haber. ¿Qué dice la canción? ¿En el mar? La vida es más sabrosa en el mar.